Doctora Andrea Manjarres, que como cada jueves está con nosotros. Estaremos hablando, escuchen, presten atención si ustedes han perdido su pareja, su esposo, su esposa. ¿Cómo ser pareja de una persona viuda? ¿Cómo tratarla, Pedrito? Presta atención. Buenos días, doctora. Muy buenos días, qué rico estar con ustedes. Pues mira, creo que hace unos meses nosotros hicimos un segmento que hablaba de cómo enfrentar la pérdida de la pareja. Y tuvo muchísimos views en el canal de YouTube. Por cierto, los invito a buscarlo, Andrea Manjarres. Y muchos views, muchos comentarios. Y uno de los seguidores del canal, que es de México, nos siguen de diferentes países, nos pidió que ahora hiciéramos el tema de cómo hacer. Cómo hacer cuando esta persona rehace su vida y cómo debe esta nueva pareja apoyarle, cómo debe manejar la situación. Entonces, pues súper interesante. Muchas gracias por la sugerencia de los temas. Así mismo queremos animarle a todos nuestros seguidores, tanto en redes sociales como de Telenor, que nos digan qué temas quieren trabajar. Así que recuerden, Andrea Manjarres, Psicología, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Bueno, lo primero y súper importante que hay que tener en cuenta es que una relación de pareja debe iniciarse después de haber realizado un proceso adecuado de duelo. ¿Cuánto tiempo eso haría? Sí, los autores hablan de un año, dos años, dependiendo de la persona. Y muy probablemente esta persona, para que ya haya hecho bien su proceso, también debió haber sido acompañada por un profesional de la psicología para poder hacer un duelo adecuado. Importante, nunca olvidaremos ese ser querido que ya no está en nuestra vida, pero tendremos la capacidad de aceptar que ya no está entre nosotros, de atesorar esos bonitos recuerdos, sí, pero sin estar pegados a la tristeza y a la nostalgia, sí, sino recordarlos ya con esos sentimientos de alegría, con ese sentimiento de gratitud por esos momentos vividos. Entonces, esto es súper claro. Entonces, si usted conoció a una persona que ha enviudado, le llama la atención, cree que es una persona indicada para usted para tener una relación de pareja, lo primero es converse abiertamente con esta persona, sepa hace cuánto tiempo esta persona enviudó, si realmente ha hecho su proceso, si usted nota, si se pone a llorar, si se pone demasiado en tu álgica. Es normal, no importa la cantidad de años que haya pasado, que en fechas como el cumpleaños o el aniversario del fallecimiento, pues desde luego que la persona esté un poco nostálgica, que le ocurra algo, estas cosas pueden ocurrir, sí, y digamos es normal dentro del proceso, no quiere decir que la persona haya hecho un vuelo patológico, se enfermizó, que haya desarrollado una depresión, no, sino desde luego siempre va a ser un tema un poco sencillo. Entonces, si usted entiende que ya ha pasado por lo menos un año y que esta persona cuando habla de la situación lo hace en tranquilidad y no llena de tristeza, angustia, todavía en proceso de negación y listo, pues podrían iniciar una relación de pareja. Algo muy importante es hablar abiertamente ambos, ¿sí? De lo que siente, hablar de cómo están manejando la situación, ¿sí? En términos de, por ejemplo, usted la nueva pareja, si en algún momento llega a sentirse incómodo por lo que se habla, tanto la persona como la familia, entonces decirlo, manifestarlo, ¿sí? Ahora, comprender desde luego que el tema del recuerdo de esta persona puede estar presente en algunos momentos. Es normal porque esta persona fue importante en la vida de esta pareja, ¿cierto? De esta persona que es su pareja ahora y de la familia en general. Y mucho más en los casos cuando es el padre de los hijos, por ejemplo, ¿cierto? Si tuvieron hijos y demás, pues claro, va a ser un discurso presente. Nunca sentirse mal en los casos que, sobre todo con los niños, ¿no? Y los adolescentes cuando están de pronto en estas etapas de rebeldías y de sensibilidad. Que no vaya a decir, ay, nunca vas a reemplazar a mi padre o que te crees que eres mi madre. Ese tipo de comentarios sé que pueden llegar a ser hirientes, desde luego, en un momento. Pero es importante no asumirlos, digamos, de manera personal, sino que saber que es un dolor, ¿no? Un dolor que está allí, muchas veces es un proceso que hay que vivir. Las comparaciones también son normales hacerlas. Lo importante es hablar, ¿sí? Digamos, si salta el hijo de esta pareja diciéndome esto, debo decirle, no pretendo reemplazar a tu papá, a tu mamá, yo quiero estar contigo, conocerte, yo te quiero, me agrada, ¿sí? Decir este tipo de palabras que va a bajar como ese nivel de tensión, esa prevención. Y muchas veces tenemos que entender que las personas tienen miedo a olvidar y sienten que esto es como una especie de traición, ¿sí? Incluso la gente en los procesos de duelo tiene miedo a dejar de sentirse triste, ¿sí? Porque creen como que, ay, si ya todo el mundo me ve alegre y normal, entonces van a creer que yo no quería a esta persona o que ya me olvidé de mi pareja, ¿sí? No, ¿sí? Esto no tiene por qué pasar. El proceso normal en la vida, esa tristeza, desde luego, ansiedad, angustia por la pérdida, pero ya después un proceso de aceptación y volver a la estabilidad. Entonces, muy importante exteriorizarle a esas personas, mira, yo no quiero reemplazar a nadie, no es mi intención, siempre será tu papá o siempre será tu mamá, siempre será esta persona especial en tu vida. Yo soy alguien más que llega, que quiero quererte, que quiero compartir contigo, quiero que me conozcas. Entonces, cuando producimos estas conversaciones honestas, ¿cierto?, baja la tensión y podemos construir. Si vemos que definitivamente siguen habiendo inconvenientes con los hijos, con esta pareja que quizás vemos que no ha realizado un proceso de duelo adecuado todavía, que sentimos la presencia de esta persona, independientemente de la cantidad de tiempo que haya pasado su fallecimiento, entonces, lo indicado es ir a psicoterapia, ¿sí?, a terapia familiar o a terapia de pareja, en la cual se hable y se puedan resolver estas situaciones. Muchas veces, incluso hay una cuestión con la familia de esta persona fallecida, que he tenido con personas en consulta, que me dicen, oye, tengo problemas con mi nueva pareja porque tiene una relación demasiado cercana con la familia de la difunta y hay espacios muy invadidos. Es muy importante comprender que dentro de la cultura dominicana, el lazo familiar incluso va mucho más allá de la sangre, es una cuestión de cariño, es una cuestión del corazón, y es una de las cosas más hermosas que tiene la cultura dominicana. Por tanto, es normal, especialmente en el contexto dominicano, que siga esta persona que ha enviudado con esa relación muy cercana con la familia del fallecido, independientemente que hayan hijos o no de por medio. Ahora, lo que sí es muy importante es trazar límites, ¿sí?, ojo con eso. Entonces, usted ya tiene otra vida, hay que ir trazando límites y desde antes de iniciar otra relación de pareja. Claro, comparto, puedo estar en actividades familiares, ese cariño, esa gratitud, ese amor hacia esta familia que nos acogió durante años, pues, claro, estar allí presente, pero sin dejar que vaya a invadir espacios, sin dejar de pronto que incluso lleguen a querer sabotear, porque en algunos casos es así, que esta persona haga de nuevo, rehaga su vida sentimental, ¿sí? Lamentablemente quedamos, hay familias que quedan como con un recelo, y es un recelo egoísta de impedir que esta persona vuelva a rehacer su vida sentimental. Entonces, ojo, esos límites son muy importantes y que esta nueva pareja que está llegando a la vida se sienta cómodo con cómo se va construyendo la relación, respetando ese vínculo de cariño anterior y todos los vínculos anteriores, pero con los límites claros, estás en mi vida, te agradezco, siempre estarás presente, pero ahora tengo una nueva familia, una nueva pareja, han cambiado cosas, sin que la cantidad de tiempo que se comparta con esta familia sea excesivo, ¿sí? Hay que tener esto claro, y sobre todo, trazar límites en términos de las opiniones que den otras personas. No sé, Carolina o mis demás compañeros, si tienen alguna pregunta respecto a esto en el programa. Doctora, vamos a ver si Franci le puede hacer alguna o tiene alguna pregunta o algún comentario al respecto. Doctora, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bien, gracias. Tenemos a nuestro compañero por allá, por Colombia, ¿sabías? ¿Quién está por acá? Amado. Amado José Rosa y su esposa. Ay, no, qué tremendo, no me había dicho. Mándale un mensaje que se pongan donde el capitán lo vea. Perfecto, él tenía ganas de venir. Por eso estamos Carolina, Yerjan y yo solos, sin Amado, porque este fin de semana va a pasar unos días en Colombia. Ay, qué rico, qué bueno. Doctora, pues muchísimas gracias por este tema y por todos los temas de orientación que cada jueves nos trae, que se hace innecesario, definitivamente se hace innecesario. Ayudando a vivir y aprendiendo a vivir. Esa es la palabra, ayudando a vivir. Yo quiero sintetizar algo ahí, Carolina, dos cosas puntuales. Uno, hablar sinceramente de lo que se piensa y de lo que se siente, soluciona siempre las cosas. Y dos, cuando ya definitivamente solitos no pudimos con el problema, pues buscar ayuda profesional. Sí, eso, la terapia psicológica, el psicólogo no es para los locos, no tenemos que cerrarnos, hay que buscar nuestros estados de bienestar y desde luego para los televidentes estoy allí para poderles apoyar. Pueden a través de mi página www.andreamanjarrépsicología.com o a través de cualquiera de mis redes sociales, pedir su consulta vía online. Será un gusto acompañarles. Sería importante más adelante, doctora, que pueda poner en la pantalla el teléfono, en una imagen pequeña donde están sus datos, que ponga su contacto para que trabaje esa parte con los muchachos, usted lo puede hacer. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Feliz resto del día.